Manuel Martínez Sellés es el presidente del Colegio de Médicos de Madrid. Bienvenido a 13 al Día, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo definiría usted la situación ahora mismo en los hospitales con, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, una incidencia notabilísima, muy disparada en casos de coronavirus? Bueno, en Madrid, como se sabe, esta segunda ola está teniendo una distribución bastante asimétrica. Y esto también se está reflejando en los centros sanitarios y, en concreto, en los hospitales. Entonces, los hospitales que están en el sur sí están con una presión asistencial muy grande, mientras que los hospitales que están en el norte no tanto. Y, por lo tanto, sí es cierto que hay algunos hospitales que están ya acercándose al desborde, tanto de camas de hospitalización como, sobre todo, de camas de UCI, pero hay otros que no y, por lo tanto, probablemente ha llegado el momento de empezar a distribuir a los pacientes y también a los pacientes que necesitan cuidados intensivos de forma más homogénea entre los distintos hospitales. Doctor, ¿qué es lo que más preocupa? Pues es evidente, las camas UCI y el coronavirus. Pero, ¿qué está pasando con el resto de tratamientos? ¿Se están paralizando? ¿Cómo ven ustedes los médicos esto? Bueno, nosotros somos conscientes de la gravedad que tiene la infección por pedonavirus, pero también la gravedad que tienen muchas otras patologías. Yo soy cardiólogo y, por ejemplo, nos preocupa mucho el hecho de que se está produciendo un retraso en lo que es la asistencia a los pacientes que tienen un infarto de miocardio. Muchas veces también por el temor que tienen los pacientes a acudir al centro hospitalario o a solicitar una asistencia sanitaria. Y, por lo tanto, evidentemente que no podemos dejar de tratar otras patologías. Hablo de las enfermedades cardiovasculares, pero evidentemente que también hay otras enfermedades, todas las enfermedades oncológicas y muchas otras que no podemos dejar de tratarlas. Y, de hecho, algunas de ellas son incluso más mortales que la infección por pedonavirus. Con lo cual, lo que estamos haciendo en los centros, y yo creo que todos los centros de Madrid se está actuando de esta forma, es, evidentemente, tratar a los pacientes que tienen la infección por pedonavirus, pero al mismo tiempo asegurarnos que podemos tratar de forma adecuada a los pacientes que tienen otras patologías que, lógicamente, siguen existiendo y siguen siendo igual de malignas que lo dan antes. Bueno, esa que nos describe es la situación en los hospitales, en los centros de salud de la Comunidad de Madrid a día de hoy. Pero hay que añadir que, lo escuchábamos al principio, por ejemplo, el ministro de Sanidad dice que las semanas que están por venir en Madrid van a ser especialmente duras. La Comunidad de Madrid va mañana, posiblemente, a presentar nuevas medidas o la ampliación de medidas restrictivas. A su juicio, a juicio de los médicos, ¿qué se debería hacer, qué se podría hacer para evitar el colapso de la sanidad? Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que cuando se toman medidas, y los efectos que tienen esas medidas, tardamos en verlas, en verlos. Es decir, ahora, por ejemplo, los efectos de las medidas que se empezaron a tomar esta semana, los veremos dentro de una o incluso dos semanas. Es decir, no son efectos inmediatos. Si con estas medidas va a ser suficiente o no, yo lo desconozco. Esperemos que esta curva, que va aumentando progresivamente, no como fue en marzo o abril, que era un aumento exponencial. Este es un aumento más paulatino, pero también es un aumento muy sostenido. Nosotros esperamos que con estas medidas, pues en algún momento, el aumento de los ingresos y el aumento de los ingresos en cuidados intensivos empiece a bajar. Si va a ser suficiente con las medidas que se han tomado hasta ahora o no, el tiempo lo dirá. Yo, desde luego, lo que creo es que tenemos en Madrid expertos de reconocido prestigio que pueden asesorar respecto a las medidas que hay que tomar. Y yo lo que espero es que estas medidas se tomen únicamente con criterios clínicos, con criterios epidemiológicos, con criterios científicos. Entiendo y comparto, como se ha comentado antes, todas las implicaciones económicas, sociales, que tienen estas medidas. Pero aquí la prioridad tiene que ser el evitar la saturación del sistema sanitario. Y yo creo que esto es lo que tiene que guiar los pasos que se den en Madrid y en España en las próximas semanas. Sin duda. Y efectivamente ya hemos visto como en algunos casos se está cerca de ese colapso. Doctor Martínez Sellés, presidente del Colegio de Médicos de Madrid, gracias por atendernos. Le enviamos un fuerte abrazo.